Bienvenidos a su programa Respiralibre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy vamos a tener a la doctora Fabiola Fabiano, inmunólogo en nuestra sección de especialistas, hablando acerca de la microbiota respiratoria. Luego continuamos con Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Lébne Cañizales, ginecólogo, la menopausia. Y finalizamos con Respirando Calidad de Vida con la doctora Lorena Tobar, cirujano bucomatriofacial, con frenillo lingual. Así que no se lo pierdan, quédense con nosotros. Y no dejen de seguirnos por arroba respiralibre y arroba meridiano online. Especialistas en respiralibre. Y en nuestro segmento de especialistas estamos con la doctora Fabiola Fabiano, inmunólogo, hablando acerca de la microbiota en vía respiratoria. Bienvenida. Gracias. Les agradezco tanto por la invitación y bueno, por volverte a ver. Es así. Un tiempo perdida. Cuéntanos a nuestra audiencia el boom que ahora obviamente y con mucha conciencia hablamos de la microbiota en todos los aspectos, pero para que sepan que se pueden hacer diagnósticos de microbiota en vía respiratoria y de ahí canalizar todo lo que es la secuencia de tratamiento y todo lo que es la patología. Sí, fíjate. El tema de la microbiota parece que está agarrando mucha fuerza, como tú bien lo acabas de indicar. Y la verdad es que ha generado mucha fuerza porque ha cambiado la manera de abordar el sistema inmunológico y abordar esos amigos que acompañan al sistema inmunológico en la salud de un cuerpo. Nosotros tenemos un sistema de defensa que es nuestro sistema de policías. Ese sistema de policías se llama sistema inmunológico, ¿vale? El sistema inmunológico tiene un solo precepto. Bien, Sahitza, como bien tú lo conoces, pero para que la audiencia lo sepa, es básicamente la defensa, ¿bien? El sistema inmunológico se encarga de defendernos contra todo lo que potencialmente puede ser malo para nuestro cuerpo. Ese potencialmente son virus, bacterias, parásitos, hongos que están fuera del cuerpo y bueno, también células tumorales que se pueden formar en nuestro cuerpo y bueno, generar una defensa. Hasta hace unos años nosotros pensábamos que el órgano inmunológico quizá más importante era la piel, ¿sí? El órgano de descanso de este sistema de policías era la piel. Porque la piel es un órgano muy extenso, sirve como barrera de separación entre lo que está fuera del cuerpo y dentro del cuerpo y hay células inmunológicas a nivel de la piel. Hasta que uno hace unos 25 años, 30 años, comenzamos a utilizar técnicas moleculares, las mismas técnicas que de paso se ha dicho se utilizaron para descubrir el proyecto genoma humano o la secuenciación en enfermedades como el cáncer. Y cuando se agarran estas tecnologías nos vamos hacia el intestino y conseguimos un órgano gigantesco en el interior del intestino que es un órgano inmunológico llamado el GALT, el tejido linfoide asociado al intestino. Cuando le empezamos a hacer la ruta a ese órgano, resulta que hay un órgano que lo precede que también es muy grande que se llama el MALT, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas. Bien, ese tejido es un órgano completo que está formado por un conjunto de policías pero hay una razón de ser de porque esos policías descansan allí. Esos policías descansan allí en el intestino y descansan también en la mucosa de la vía respiratoria porque esos policías se comunican con microbios buenos y es el resultado de esa comunicación lo que decide el ataque inmunológico de enfermedad o de protección. Así que la respuesta inmunológica hoy en día con todas las teorías inmunológicas que aborda la defensa hacia infecciones, los mecanismos antitumorales, las alergias, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades respiratorias de la vía superior, de la vía inferior y las enfermedades intestinales se tienen que estudiar en el contexto no solamente de estos policías que son los que montan la defensa pero también en el contexto de estos microbios que son los que le dan la señal al sistema para montar una reacción más o menos severa. Y eso tenemos la capacidad de estudiarlo en un laboratorio. Sí, sí, eso es lo que se conoce hoy en día como microbiota. Micro, pequeño, biota, crecimiento, crecimiento de lo pequeño. Existen tres grandes órganos, si se quiere, o lugares del cuerpo donde hay una mayor concentración de microbios. Una es el intestino, la segunda es la vía respiratoria, que la gente siempre había pensado que la vía respiratoria y sobre todo la vía pulmonar era estéril. Esa creencia absoluta. Exactamente, y hoy en día se sabe que eso no es así. Y la tercera es el área geniturinaria. Entonces, los microbios de la vía respiratoria es lo que nosotros conocemos como microbiota intestinal, perdón, respiratoria, y eso se divide en varios grupos que ya podemos conversar acerca de qué función cumple cada una y cómo se hace el diagnóstico y para qué se hace el diagnóstico, que es lo más importante. Claro, y sobre todo lo que interesa que ustedes entiendan en casa es que pudiendo hacer ese diagnóstico y con este conocimiento podemos ayudar a las patologías crónicas. Así es. Que hay muchos problemas de lo que es dificilidad de moco, de que no hay movimiento, problemas inmunológicos de que los niños no tienen cómo movilizar esas secreciones y no había una solución realmente importante o una ayuda hasta que podemos estudiar cuál es el microbiota. Así es. Y también la fuerza que está agarrando mucho las investigaciones. Entonces, fíjate, ¿qué pasa con la vía respiratoria? La vía respiratoria, cuando nosotras éramos niñas, se creía, por ejemplo, que la rinitis estaba por aquí y el asma estaba por aquí, ¿sí? Eran como cuadros muy alejados. Hoy en día sabemos que se trata de una misma vía aérea porque es un sistema de tuberías que comienza en la nariz y termina a nivel... Y en el último bronquio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la microbiota de la vía respiratoria, por ejemplo, las investigaciones están orientando mucho, por ejemplo, a explicar el porqué del incremento del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el incremento de la resistencia al tratamiento del asma en el adulto y también en el caso de la vía respiratoria de la nariz, estudiando la microbiota, se puede repoblar esa microbiota con microbios buenos y resolver inclusive de forma independiente las crisis de alergias respiratorias. Sí. Así que los microbios son más importantes de lo que nosotros creemos. Son chiquiticos, pero son súper poderosos. Y esa es la razón de que nosotros les estamos llevando esta información a ustedes, ¿sabes? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti y a todo tu equipo. Encantada de estar aquí. ¿Cómo te pueden contactar tu laboratorio cuando haces todas estas pruebas? Bueno, me pueden contactar a través de ti, si quieren algún tema adicional del cual podamos ampliar y me pueden contactar en todas las redes sociales como arroba FabiAlegis. Arroba FabiAlegis y por supuesto arroba Respira Libre, con todo gusto, porque tiene toda la batería de exámenes que se pueden hacer con este respecto. Muchísimas gracias, Fabi. Gracias a ti y el mayor de los éxitos en tu proyecto. Ah, gracias. Y usted manténgase acá en Respira Libre. Respirando Asuntos de Mujeres Y en nuestro espacio Respirando Asuntos de Mujeres estamos con la doctora Leme Cañizares y de Cocteta. Y vamos a hablar acerca de la menopausia. Bienvenida de nuevo a tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo, doctora Zajiksa. Es un placer estar acá con ustedes. Qué bueno. Cuéntanos acerca de la maravillosa palabra menopausia que todo el mundo tiene pánico. Sí, pánico, pero es como que un falso misterio sobre eso, porque tenemos que estar conscientes que es un proceso fisiológico en la vida de toda mujer y que se caracteriza por la ausencia de menstruación en un lapso de 12 meses y que esto es algo normal por lo cual vamos a pasar todos. Entonces yo creo que es más conocer que el desconocimiento de todo lo que conlleva la menopausia, los procesos de la menopausia. ¿Y qué significa en este momento actual con todas las herramientas diagnósticas, con toda la tecnología, con todos los nuevos fármacos, con la medicina más natural en paralelo, la menopausia? Mira, doctora, yo ahorita considero que la menopausia es un proceso que podemos manejar totalmente con todas las herramientas que tenemos. De hecho, ahorita tenemos algo súper innovador que es el uso de los pellets, los pellets o los chips, que están hechos a base de testosterona y estrógeno, que se está un poquito en controversia, pero es algo muy innovador y que ha ayudado mucho a sobrellevar los síntomas en la menopausia. Y algo muy importante, cuando hay miedo por utilizar hormonas, cuando hay antecedentes de cáncer de mama, sobre todo cuando hay antecedentes familiares que dicen un alerta, oye, yo no sé si yo prefiero pasar por todos los síntomas a la menopausia o me voy a atrever a utilizar algo. ¿En esa disyuntiva los pellets cómo van o qué se puede ofrecer? Excelente pregunta. Eso es algo que se estudia ahorita y es que hay que saber a qué pacientes son candidatas para el uso de los pellets. Primero tenemos que estudiar a nuestros pacientes, tenemos que saber sus antecedentes, antecedentes de patologías ováricas, uterinas, si han padecido de cáncer, sus comorbilidades y así, en base a todos los antecedentes de los pacientes, tanto personales como patológicos, saber si son candidatas para el uso de los pellets. ¿Y si no pueden utilizar pellets, qué otra cosa hay? Bueno, tenemos las terapias hormonales de reemplazos bioral, los fitoestrógenos, que son terapias más manejables, pero sin llegar al abordaje de los pellets. ¿Y qué beneficio, comparando uno con otro, le dan a la sintomatología de la menopausia? Porque si es una mujer que no tiene sintomatología, pues lo que le ofrezca a nivel celular, a lo mejor va a tener un resultado parecido. Pero si hay sintomatología, ¿cómo se balancea eso? Es que ese es el detalle, que el uso de los pellets ha sido tan, tan innovador y han dado tantos buenos resultados, es que en esas pacientes que tienen síntomas como la habilidad afectiva, los sofocones, los cambios de temperatura, este tema a los pellets le ha ido buenísimo porque sabemos que el proceso de la menopausia o la perimenopausia también hay un descenso de lo que son los andrógenos. Y estos andrógenos son sustituidos con lo que son las testosteronas o los pellets que están hechos a base de testosterona y estrógeno, que nos van a ayudar a sobrellevar todos estos síntomas de la menopausia. Claro. Y si hablamos de los pitotestrógenos o de las hormonas que son más naturales, no químicas, ¿qué beneficio le dan? No, igual, igual. ¿A nivel de sintomatología? Sintomatología ayudan, ayudan, pero no son tan efectivos. Y hay que subir mucho las dosis en las pacientes y ir evaluando cómo se va corrigiendo todo este tema de los síntomas. Pero sí son tratamientos que pueden ser más conservadores, pero sin embargo hay que evaluar cada paciente y saber si la dosis que le estamos dando es la correcta y saber si estamos siendo fisiológicos en el abordaje de este tratamiento. Lo que yo quisiera es que la mujer que está sentada viendo esto en su televisión diga, oye, yo definitivamente creo que no me arriesgo, creo que me quedo con los síntomas. O toda mujer tiene una opción que puede buscar. Es que eso es lo que se quiere abordar ahorita, es que tenemos que buscar también la calidad de vida de la paciente, porque tampoco te puedes condenar a decir, voy a vivir toda la vida con disminución del deseo sexual, resequedad, voy a tener estos cambios de humor, los sofocores. Entonces también es ir evaluando si de verdad eres candidato o no para utilizar este método y no condenarte a estos síntomas. Porque la idea también es una calidad de vida para las pacientes, porque esto es un proceso que ocurre entre los 45 y los 55 años. Entonces tú vas a decir, todavía te queda la edad media para sobrellevar tu vida a 70. Entonces, más o menos 20 años. 70, dices tú, pero en este programa tenemos un segmento que dice Respirando Saludos, los 120 años. Ah, bueno, buenísimo, imagínate. Medicina de edad te lleva con un promedio que dicen que 120 años, como vas a tener tú 120 años con sofocores. Exacto. Y que se dice que también este tema de los síntomas, se habla que hasta más de una media de 10 años y puede llegar hasta 14. Entonces, es como que ir sobrellevando los síntomas de la paciente y darle calidad de vida, porque tampoco puedes condenarte al hecho de tener un miedo de que no, los estrógenos o todas las hormonas dan cáncer. Y no es así. Entonces, por eso hay que individualizar a cada paciente y saber si son candidatas o no para utilizar este tipo de procedimientos de terapia hormonal sustitutiva. Y que están disponibles en el país. Totalmente, 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 todos, todos. Y en el caso de diagnósticos particulares, también, ¿qué batería de exámenes necesita la paciente hacer? Si está, oye, ahorita decimos tu red social y te están llamando. ¿Cuándo llega tu consultorio, qué le haces? Primero que tú, un examen ginecológico. Evaluamos sus mamas, mamografía, ecografía transvaginal. Toda la batería de exámenes, por lo menos hematología, tiempos de población, sus laboratorios, perfil hormonal. Evaluamos también perfil tiroideo, importantísimo, importantísimo para descartar patologías tiroideas. Y también abordaje de lo que son patologías adrenales para así saber si esta paciente es candidata a utilizar este tipo de tratamiento. Y una vez que tenemos esto, le ofrece, dice, mira, tú estás acá, con los antecedentes personales, familiares, que hacemos esto, 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 esto. Y la batería puede llevar a que se vaya, consulte, o cómo hacemos, qué respuesta le puedes dar y que no quede así como en el aire, qué vamos a hacer. Muy conciso para que no quede la duda en casa. No individualizarle y decirle que, o sea, mostrarle las alternativas, podemos iniciar con esto, saber si estos síntomas mejoran con este tratamiento. Y después de ahí, si la paciente aún no mejora, ir a otro eslabón y decirle que podemos utilizar otro tipo de tratamientos. O sea, que no se reinda. Definitivamente. Total. Revaluación hasta que esté asintomática y pueda tener una calidad de vida como eso. Exactamente. Esa es la idea. Red social. Doctora Liemica Nizales en Instagram y Facebook. Muy bien. O arroba Respira Libre para que usted tenga calidad de vida. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Quédense con nosotros. Respirando calidad de vida. Y en nuestro espacio, respirando calidad de vida, estamos con la doctora Lorena Tobar, especialista en cirugía bucal, y vamos a hablar acerca de frenillo lingual. Buenas, doctora Lorena, bienvenida al espacio. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, un tema muy importante, el tema de la frenilectomía lingual. A veces tenemos estas personas en casa que no saben cómo abordarlo, ni siquiera saben bajo qué condición está, bien sea su bebé o su niño que puede estar en edad escolar. Tenemos que la frenilectomía lingual va a consistir en un procedimiento quirúrgico que va a permitir la corrección de estas restricciones que tiende a tener el frenillo. Esto en el caso de que el frenillo esté muy corto o esté muy gruesa, esta banda fibrosa, el frenillo lingual es la banda fibrosa que está en la superficie inferior de la lengua y el piso de boca. Entonces, en el caso de los bebés, cuando el bebé va a hacer la succión en la lactancia materna, dificulta lo que es la deglución. Tenemos los bebés que cuando hacen máxima apertura, la lengua inclusive no llega a comisura labial. Y cuando está haciendo el acto de succión en la lactancia materna, pues es un bebé que llora porque no está saciado, porque el tema de la lengua y el tema muscular le produce dolor. Y también cuando inicia luego lo que es la vocalización, son niños, lo que llaman en casa normalmente que son lenguas, no, o sea que no puede, que en el colegio no avanza nunca. Es así, en edad escolar ya cuando el niño está hablando, a partir de los dos, tres años, nos damos cuenta que hay dificultad para pronunciación de palabras, sobre todo en el caso de las consonantes, donde la lengua tiene que hacer contacto con lo que es la superficie espalatina de los incisivos. Entonces tenemos niños que tienen dificultad para pronunciar la R, la L, la T, la S, la Z, y tienen dificultad para hablar. Entonces hacemos de la mano lo que es el procedimiento quirúrgico, la frenilectomía lingual, pero debe estar de la mano con terapia benzea con el foniatra para empezar y posteriormente pasa el terapista de lenguaje. Claro. Quiere decir que no puede quedarse en casa esperando que, bueno, a ver cuando crezca va a hablar mejor, o cuando crezca comerá mejor. Eso no podemos esperarlo porque hay que asistir a necesitar. Sí, lo ideal es hacerlo mientras más pequeño está, pues mejor, como mencionaba anteriormente, en el caso de que sea un bebé que tenga bajo peso, bajo estatura, puede estar relacionado con esta condición. Y en el caso, bueno, que ya esté en edad escolar, bueno, que se haga lo más temprano posible para que su relación en el colegio, su habla, su fonación sea totalmente normal. En el caso de niños de 2, 3 años, el procedimiento generalmente lo hacemos bajo anestesia general porque a pesar de que es un procedimiento muy sencillo, muy rápido, es un procedimiento de 15 minutos, pero bueno, por la edad del paciente, lo hacemos bajo anestesia general. En el caso de niños ya que estén en edad escolar, 5 o 6 años, se puede hacer bajo anestesia local. Inclusive existe la técnica de frenilectomía, no técnica convencional, sino láser, que bueno, minimiza estos tiempos operados. Nosotros lo hacemos en la refira libre, es algo sumamente sencillo, pero que tienen que tomar en cuenta que hay que hacerlo porque hay una falsa creencia de que no, eso no importa, eso no les afecta a nada, no tengo por qué exponerlo a ningún tipo de procedimiento. Y yo creo que es sumamente importante que tomen conciencia de que incluso baja talla, bajo peso puede ser por tener un periodo igual. Es así, a las mamis en casa, cuando están en edad escolar, no solamente la pronunciación, porque a veces tenemos que el niño compensa y lo que hace es que intenta protruir la lengua, pero bueno, muscularmente el niño tiene un agotamiento que lo ve como normal, pero no es normal. Entonces a las mamis en casa les decimos que le diga al hijo que intenta sacar la lengua, que es lo que es protruir la lengua, va a ver que la lengua no vamos a tener la punta aguda que normalmente tiene la lengua, sino todo lo contrario, va a tener una forma de corazón porque bueno, esta lengua no puede hacer los movimientos ni de subir ni de protruir, entonces cuando venga, vea una lengua acorazonada, ya va a saber que pues su hijo necesita este tipo de cirugía. Y para que estén tranquilos en casa, ¿cuál es el proceso post-operatorio? No, el proceso post-operatorio es muy sencillo, esto es una cirugía que como mencioné, 15 minutos más de eso no lleva, generalmente, bueno, porque como son niños colocamos una sutura reabsorbible, de manera que vemos al paciente a la semana, pero bueno, en la mayoría ya ha perdido los puntos y inmediatamente en el post-operatorio de la semana ya comenzamos los ejercicios de protruir, de subir la lengua, de hacer lateralidad y inclusive antes de ser operado el paciente, pues ya está en terapia con el terapista de lenguaje que va a reforzar estos ejercicios para que él pueda tener una fonación y una pronunciación correcta de las palabras. Claro, y la mejoría o el cambio se ve inmediatamente y son niños que ya al mes ya no tienen que conseguir terapia y la evolución es realmente satisfactoria. Cuéntanos un poco si la persona no lo hace y llega hasta el adulto. Bueno, me pasa, he tenido pacientes que me preguntan hasta qué edad, hasta la edad que usted no se sienta cómoda con el movimiento de su lengua, usted se puede operar, pero tengo pacientes que llegan a los 16 años motivados a realizarse la frenilectomía y les explico que bueno, tienen por lo menos 14 años pronunciando de una manera, entonces psicológicamente es bien complicado volver, en niños lo logramos rápidamente, pero ya en personas adultas siempre les digo, si aprendes otro idioma, sí vas a hablar perfecto, pero cuesta bastante el tema de pronunciación. Pero no debes dejarlo atrás, tiene que hacerlo. ¿Cómo te diría? Estoy en mis redes sociales, en Instagram, doctora Lorena Tobar F y en Twitter, Lorena Tobar F. Muy bien, y también a través de las redes de arroba respiralibre con todo gusto le haremos llegar su inquietud a la doctora Lorena para que lo ayude con su parte del estudio. Así que, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Y usted manténgase aquí, en respiralibre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.